Tienes mi corazón herido entre tus manos Y la cura de este frío en tus naciones Aunque apenas sé tu nombre Sé que eres mi alma gemela que tanto tardó en llegar Ahora solo necesito una señal Para ver si tú también lo sientes Que algo en el aire ahora es distinto Cuando estamos sin hablar Si tomas mi mano sigo tu camino guiado por tu paz Tú cambiaste mi universo de la nada Llegaste cuando menos lo esperaba Y si me abrazas siento que me elevas con tu luz Que ahora lupa el rumbo de mi vida La estrella de mi barco a la deriva El milagro que necesitaba eres tú Creo en tu mirada que me quita el miedo A equivocarme y a correr el riesgo De volverme a enamorar Contigo vuelo Si me sonríes sé que puedo despegar Sigo tu voz para jamás aterrizar Me cambiaste el suelo por el cielo Y algo en el aire ahora es distinto Cuando estemos sin nadar Si tomas mi mano sigo tu camino guiado por tu paz Por tu paz Tú cambiaste mi universo de la nada Llegaste cuando menos lo esperaba Y si me abrazas siento que me elevas Come to luz Que ahora lupa el rumbo de mi vida La estrella de mi barco a la deriva El milagro que necesitaba eres tú El milagro que necesitaba Tú cambiaste mi universo de la nada Llegaste cuando menos lo esperaba Y si me abrazas siento que me elevas Con tu luz Que ahora lupa el rumbo de mi vida La estrella de mi barco a la deriva El milagro que necesitaba Eres tú Eres tú Eres tú Pero lo esperaba ¡Eres tú Gracias por ver el video